Muchas gracias, senador presidente. En primer lugar, permítame agradecerle a mis compañeros del Grupo Parlamentario del PRD haber suscrito con un servidor este punto de acuerdo, pero también a senadoras y senadores de otros grupos parlamentarios. Entre ellos, destaco la del senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del PRI, de Marcela Torres, Daniel Ávila, Luis Salazar, Francisco García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de Ana Guevara y David Monreal, del Partido del Trabajo. Señor presidente, cuando registré este punto de acuerdo en el orden del día, hace ya bastantes semanas, lo hice pensando en la región sur-sureste del país. Lo hice pensando en que este Senado de la República tiene un gran compromiso con la región más pobre de México. Lo hice pensando en que las senadoras y los senadores aquí presentes tenemos en nuestras manos la posibilidad de hacer algo por la población más pobre de México. Sé muy bien, compañeras y compañeros senadores, que ustedes tienen sus propias preocupaciones producto de sus compromisos que adquirieron en campaña con la población de sus estados. pero también, amigas y amigos legisladores, creo que todos tenemos aquí un gran compromiso con la República. Los estados del sur-sureste del país concentran a las mexicanas, a los mexicanos de mayor pobreza extrema y de carencia alimentaria del país. Y esto es así, hay que reconocerlo, porque el sur-sureste sólo ha servido para aportar materia prima y sus recursos naturales a favor del desarrollo del país. Sí es cierto que también hay pobres en otras partes de México. Por eso recibimos con agrado los planteamientos de compañeras y compañeros senadores de otras entidades que a la par de apoyar al sur-sureste, también plantearon incorporar municipios de sus estados a este punto de acuerdo. Senador Presidente, como usted sabe, el pasado 22 de enero de este año, el titular del Poder Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea, por el que establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre. Se propone llegar a cero hambre, dice el documento, a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación, así como eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez. Suena bien, suena bien sin duda, pero hay que decir que además de un servidor, diversos sectores han mostrado su preocupación debido a que la integración de los primeros 400 municipios meta, sean parte de una estrategia político-electoral de cara a los comercios de julio próximo, toda vez que el programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre no consideró en la primera etapa a municipios que sufren extrema pobreza. Tales son los casos de muchos municipios de Oaxaca, donde la población vive, nadie lo puede dudar en pobreza extrema, o de Cirándaro en Guerrero, donde lo mismo, ahí ocurre que el 57.4% de la población vive en esas condiciones. Es el caso en igual argumentación que municipios de alta marginalidad de la Sierra Tarahumara no fueran considerados como Urique con más de 9.043 pobres extremos, el 43.1% de la población de esa comunidad, y 6.038 con carencia alimentada, ya es decir, casi el 30%. Y Vallesa, otro municipio con 8.237 personas en pobreza extrema, es decir, más del 40% y 8.000 de ellas en carente de alimentación, 40% también. En ese orden de ideas, compañeras y compañeros, municipios de la región sur-sureste del país, conformada donde se encuentran las localidades con el mayor índice de indicadores de pobreza alimentaria y extrema pobreza, no se encuentran considerados en la etapa inicial del proyecto gubernamental. Solo bastó un pequeño ejercicio de cruzar las estadísticas que contempla el Sistema Nacional de Cruzada contra el Hambre y contrastarlos con los datos del Consejo Nacional de Población, con los del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con los del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, para reflexionar que de la lista de los 400 municipios en el país no se ha hecho justicia a la región más pobre y olvidada de México, la del sur-sureste del país, conformada, entre otros, por Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Yucatán. Resulta imperativo incluir dentro de la lista a municipios que fueron excluidos de la cruzada contra el hambre de los estados de Morelos, Hidalgo, Querétaro, Zacatecas, como se nos ha propuesto. Por contar con localidades de alta marginalidad, el nivel económico ahí es desproporcionado con su territorio y la producción que trae como consecuencia, todo esto es de altos índices de pobreza extrema, toda vez que el gobierno federal ha omitido su participación en programas sociales por no estar ubicado ni en el norte del país ni en el sur del mismo. Es por eso que hemos presentado este punto de acuerdo, que esperamos que en comisiones se pueda atender a la brevedad posible. Muchísimas gracias, Senador Presidente.